Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un video homenaje sobre los 24 años del accidente mortal de Ayrton Senna porque como sabemos, ayer 1 de mayo se cumplieron 24 años desde que falleció el triple campeón de Fórmula 1 brasilero Ayrton Senna y bueno, como sabemos, él se estrelló a bordo de un Williams Renault en la temporada 1994 en el circuito de Imola en el que se disputaba por aquel entonces el Gran Premio San Marino y bueno, como sabemos, eso fue precisamente la primera curva de ese circuito, la curva de Tamburelo en donde además, años antes habían ocurrido otro accidente como del también brasilero Nelson Piquet en 1987 y del austríaco Gerhard Berger en 1989 y bueno, y como sabemos, el accidente que le ocurrió a Senna fue que una falla en la barra de dirección lo mandó a chocar contra una, lo obligó a chocar contra una muralla de concreto en la curva ya antes mencionada a más de 302 kilómetros por hora y una parte fue que una pieza de la suspensión perdón, una pieza de la suspensión le atravesó tanto el casco y la visera y eso le ocasionó una grave fractura en el cráneo y por otra parte lo golpeó por otra parte lo golpeó una rueda en la cabeza y bueno, y fue una carrera muy dramática recordemos que fue recordemos que Sid Watkins trató de salvar su vida y bueno, eso lamentablemente no fue y después de ser sacado de la pista en helicóptero horas después falleció bueno, recordemos que después de, antes de ese accidente murió también el austríaco el austríaco novato Roland Ratzenberger a bordo de un Simtech 4 y bueno, y ese fue recordemos el Gran Premio San Marino fue el Gran Premio más triste de la historia de la Fórmula 1 y sería la última muerte en un Gran Premio Fórmula 1 hasta el hasta el Gran Premio de Japón de 2014 con Jules Bianchi y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, que me fuera, chao